Señores, buenas noches y bienvenidos una vez más. Este es el hábitat natural, este es el hábitat en el que tenemos que estar todos los días. ¿Qué es lo más importante en el mundo? La gente dice el amor, la religión, la vida, el dinero. Es la televisión. ¡Falso! No, porque yo pienso que la... ¡Paf! Estamos en un mundo en el que las personas no pueden estornudar con los ojos abiertos y quieren ver el futuro del planeta. ¿Cómo lo van a ver? Aníbal Fernández dijo que Nisman era un sinvergüenza, que pagaba ñoquis y minas. Bueno, Aníbal, basta. O sea, realmente vos sabés que yo te quiero, pero por lo menos sabemos a qué se dedicaba aproximadamente. Yo digo ñoquis... Perdón, ñoquis y minas. ¿No es lo que en la Argentina se titularía negocios no turbios o más o menos transparentes? ¡Qué linda noche para fumarse un porrito! ¡Qué linda noche para fumarse un porrito! Dijo Calamaro y ya lo acusaron de apología otra vez de las drogas por el mismo porro. No se le termina nunca el porrobete. ¿Pero qué tiene el tamaño de un Felipe, boludo? No se puede creer. Ahora es increíble que el tipo dice esa boludez y se le tiran dos decimas. Creo que a los Beatles nunca les pasó lo mismo cuando les decían Necesito otro pico porque me estoy cayendo. I need a fix because I'm going down. Y todos decíamos, ay, necesitas comer porque se está deprimiendo. Yo creo que es increíble que no nos denuncien por apología de la alucinación. ¿No? Cuando decían todos vivimos en un submarino amarillo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los Beatles decían eso? Ahí no decían nada. Ni hablar... Ahora, si yo escucho a María Marta, por ejemplo. ¿De qué me acusaron de exceso de postres? ¿Me inyecto un serenito? Masa dijo... A ver. Todos los días me levanto y digo, a ver qué dijo. Masa dijo, la cuerda de la UCR imagen es una foto amarilla y un retorno al pasado. Que en griego quiere decir, si ya se me fueron los inversores con Mauricio, ahora me voy despidiendo. Me voy despidiendo de la foto de fin de año con los empresarios teatrales. Maximiliano Guerra dijo, no les aconsejaría a los bailarines del Colón que fueran al Bailando. No te preocupes. A como está el mundo, lo más probable es que el elenco de leonas termine en el Lago de los Cisnes. No hay problema. Según un estudio, según un estudio, es feliz el 85% de los mayores de 60 años. El otro 15% no fueron a la orgía de prostitutas, drogas y alcohol. Y masa seca. Dalma Maradona dijo de Verónica Ojeda, su peor propaganda es ella misma. Verónica dijo, nunca quise a Dalma ni a Janina. Yo creo que Dalma se equivoca. Yo creo que todas, todas son las peor propagandas para Dubái. Porque nadie quiere ir a Dubái y encontrarse... ¿Te imaginas? Pago 140 mil pesos un pasaje. ¿Para qué? Para sentarme al lado de una Maradona que me dice... ¡Gú, gu! Tauro presentó un libro sobre la espiritualidad de los famosos. Cosas que yo digo espiritualidad. En donde se habla de cómo un famoso llega al Nirvana después de qué? ¿Después de qué? De cien cirugías de nariz, de salvarse entre los fierros de un BMW dado vuelta, de perder el ombligo, de pasar los 60 millones, de que nadie te quiera coger. O sea, la aparición de hijos perdidos. Entonces llega Nirvana porque encontró un pibe. Del tipo que no se dio cuenta que te hiciste la cachu nueva y dice... ¡Nirvana! 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 No se dio cuenta el boludo. Porque se te muere un pariente. Porque estando en Carlos Paz con la chica del elenco, aparece una que dice... ¡Sí, me hizo una luz! Y se quemó el pasto y fue muy loco. ¡Nirvana! ¡Espectacular! Con Marcelo nos debemos una charla corazón abierto, dijo Guillermina. ¿Por qué? Nadie quiere una charla de sincericidio para después seguir separados y odiándonos más en el palier. Cada vez que te acusás, la tipa te miraba diciendo... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Y aparte, no lo puede hacer a corazón abierto porque ¿qué puede salir de adentro del corazón de Marcelo? ¡No se puede! Pero realmente lo abre y que sale agua. ¡Epectacular! Envían a la Casa Blanca un sobre firmado con cianuro para Obama. Esto es igual que el nombre de la rosa, que el cura pasaba la lengua para correr las páginas y se envenenaban. Ahora, si la CIA todavía no tiene Netflix y no vieron la película... No entiendo. Hablando de eso, hablando de eso, el gobierno argentino ya pondrá un Netflix nacional y popular. ¿Lo tenemos acá? ¿El top? ¿Lo tenemos aquí? Nena, despertá. ¿Está? Vamos a verlo. Sorpresa con el nuevo Netflix nacional y popular. Nueva temporada de Breaking Bad. Se ocurre en Rosario. Ya van por la 15 y Viner todavía no la entiende. Número 2. Tiro argumental en Walking Dead. Ahora los zombies se quedan encerrados en su casa mirando a Marcelo. La número 3. ¡Pobre! ¡Viva! Los grandes tanques hollywoodenses los encontrás en la categoría... ¡Cine Cipallo! ¡Cine Cipallo! ¡Qué espectacular! Cuatro hijos, ¿por qué llorás? Papá, puse mis villanos favoritos y apareció el juez Grietas. ¡Qué enchote! Papá, Grietas. Ponés una película de Minas en bolas y te aparece la plataforma electoral de Miguel del Ced. ¡No puedo verme! ¡No puedo verme! ¡Qué espectacular!